Me daba bastante vergüenza asumir que era calvo. Me afeité, me compré una cazadora a bombes, unas botas militares y empecé a juntarme con gente skinhead. Pasaba muy mal, pero peor era que mis amigos supieran que era calvo. Desde que salí en el vídeo de la fábrica de la comedia confesando que me había hecho pasar por skinhead para no admitir que era calvo, mi vida ha ido, pero mucho a peor. Los skinhead piensan que soy un mentiroso, los calvos dicen que soy un renegado y todos los demás piensan que soy gilipollas. Es que yo no elegí ser skinhead por gusto. Si a mí ese rollo no me va. ¿Pero qué otra cosa podía ser siendo calvo? Hare Krishna, a mí el naranja no me gusta. Con este cuerpo parezco una bombona de butano. Por la mañana me levanto, me lavo la cara y es cuando empiezan los problemas. ¿Hasta dónde me lavo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Es que ser calvo es una mierda. Lo llevo fatal. Por eso pasé tantos años engañando a la gente. La gente se piensa que la vida de skinhead es complicada, pero eso es porque en la vida han sido calvos. Si fueras calvo te darías cuenta de verdad de lo que es vivir una vida difícil. Me acuerdo cuando me llamaban los skin para salir por ahí a liarla y yo no hacía más que poner excusas. Ya no sabía a qué más excusas es inventarme. Dime, ¿a una pelea? No, no puedo. Es que vienen a ponerme el suelo. Sí, sí, el parque es que te dije. Nada, otra vez será. Hombre, Alberto, ¿qué tal? ¿Hacer pintadas? No, no, que va, no puedo. Si tengo reunión de la comunidad. Nada, un vecino que nos paga. Sí, sí. ¿Otro día será? Oye, que lo del fútbol esta tarde no voy a poder ir, ¿eh? No, es que se me ha atancado la puerta. Ya, ya, si he llamado al cerrajero, pero ya sabes, a ver cuándo viene. No, más me jode a mí. Si ya sabes lo que me gusta a mí liarla. Me tengo que esforzar día a día para no repetir costumbres que tenía de cuando me hacía pasar por el skinhead. Y es duro, es muy duro. ¡Ey! Sigo practicando a dibujar en básica. Que ya no me hace falta porque ya no soy skin. Pero, joder, es que me toca mucho los huevos no ser capaz de hacer las copón. Nada, que esta mierda no me sale. Tan difícil, ¿eh? Ahora estoy recuperando cosas que me perdí en su momento por hacerme pasar por el skin. Estoy viendo partidos de la NBA. Madre mía, ¿qué más te ha hecho LeBron J? ¿Pero cómo me he podido perder esto tantos años? Todas las películas de Will Smith. Me he hecho fan de Ansu Fati. Un pedazo de jugador. Mi madre, la verdad, es que se la toma muy mal. ¡Mamá! 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 Mírala, si es que estás sorda. Mamá, que tengo algo que decirte. Que soy calvo. Dice que esto es peor. Que no tengo pareja y ahora siendo calvo, ¿quién me va a querer? Y en el fondo es que tienes razón. No era nada feliz siendo skin. Pero es que me he dado cuenta que tampoco soy feliz siendo calvo. Yo a esto le tengo que poner remedio. Lo que me falta es dinero. Veo cada día pasapalabra y me empollo mucho las preguntas porque quiero ir como concursante y ganar dinero para poder ir a Turquía. Cubierta generalmente de papel o plástico que se pone a un libro o cuaderno para que no se estropeen las tapas. ¡Mierda! No estoy preparado todavía. No estoy preparado todavía. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video